Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal En este caso vamos a empezar con algo que bueno, no se si querreis llamar serie Yo diria que no, una serie de videos, voy a subir de vez en cuando este juego, CrazyTaxi Bueno, en este caso vamos a entrenar, porque dentro de unos días vamos a hacer un torneo Voy a hacer un torneo y lo vamos a subir, voy a hacer un torneo con mi amigo Darwily773 Y vamos a subirlo a mi canal, entonces claro, yo tuve este juego y jugaba con el Y el no lo tenia, yo lo tengo en la Dreamcast Collection Entonces, en cuanto hablamos de hacer el torneo, el suelo ha bajado a toda leche Y se ha puesto a entrenar como, vamos, como si no hubiera un mañana Y hasta ha compartido mi canal diciendo, preparándome para tu humillación pública, o sea, troleando Así que bueno, vamos a entrenar un poquito para evitar eso Y así que quede constancia, yo he entrenado Y que quede constancia si pierdo, de que yo he entrenado, vale Vamos a darle a Arcade Y vamos a darle a Trabaja 3 minutos, por ahora Ok Vamos a cogernos a este Y aún me tengo que acordar de los controles, la verdad Vale, para Ah Es que ni me acuerdo Ni me acuerdo de como se hacía Déjame adaptarme un poquito Vale, es así, ok Me hice taxi Cable car stop Vale, es que no me acordaba de como se manejaba aún el taxi Vamos a ver Hay que seguir la flecha y simplemente llevar a los A las personas Al lugar donde nos piden, básicamente, ¿no? Me hice stop Y no he parado Pero bueno, vamos a ir hacia atrás Y ya está, ya hemos llegado Vale, si ahora estoy manqueando un poco, pues es por eso Porque hace tanto tiempo que no juego Que ya ni me acuerdo de como se controla A ver Se le daba a la S para ir marcha atrás Y a la D para ir marcha adelante Ah, sí, perfecto Y tenemos un tiempo que nos marcan, ¿no? Los... Esta parte mola, la de la cuesta Me acuerdo perfectamente Que cuando juega con mi amigo Ajá Vale, no he tocado el juego Desde noviembre del año pasado Así que... Y él lleva practicando varios días Así que bueno Esto es un juego, básicamente Así que bueno Nos queda un minuto Vamos a ir con este tipo Judge Harbour Vamos para allá Se supone que el torneo Vamos a hacer así partidas Tres rondas de tres minutos cada uno Y quien consiga más dinero total Pues gana Va a ser un vídeo bastante largo, supongo Tampoco queremos hacerlo muy pesado Mi amigo también tiene un canal Pero subió dos vídeos al principio Y... Y ya no subió nada más Entonces, nada Es para... Para hacerlo los dos y subirlo al mío Y él va a empezar a subir Let's Plays Cuando él pueda Porque él no puede, ¿vale? No tuvo material hasta ahora Y... Y bueno, os recomiendo Os recomiendo su canal Cuando empiece a subir Let's Plays Seguro que son... Son muy buenos también Así que nada Estamos llegando aquí Me... 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 Me hace gracia Como vamos reventando todo Vale Nos quedan 40 segundos Vamos a atrevernos con este tipo Venga Frena Con... Vamos a ver Que nos da tiempo yo creo a este Nos quedan 26 segunditos Así que vamos a ver Yo creo que estoy dando más vueltas de las que debería Pero bueno Vamos a ver Bien Yo creo que llegamos No, no sé si llegaremos, ¿eh? Vale, sí que llegamos de sobra Y ahora no merece la pena Hacer nada más Que trolear a la gente Y ir atropellando por ahí a todo el mundo Si me diese tiempo No me di tiempo Y ni a topellar a esa Bueno, 1549 con 33 Si no recuerdo mal Bueno Nos dan clase D Y registrar un nuevo nombre Por registrar uno Y solo nos dan Las típicas tres letras Entonces voy a poner Mis iniciales Por poner mis iniciales No creo que pase nada No vais a adivinar mis apellidos No creo, sinceramente Y he hecho el tonto ahora mismo Porque le he dado para atrás Bueno, a menos que venga un troleador De mi instituto Y diga El tío se apellida Bla, bla, bla Entonces van Sí, los voy a guardar aquí Y venga Vamos a jugar otra Arcade Vamos a trabajar cinco minutos esta vez Y lo vamos a dejar ahí Nosotros siempre nos cogíamos A Bid y yo Que creo que se llamaba así Y me lo seguiré cogiendo Porque tiene una cara de troll Que no puedo con ella A ver A trabajar otra vez Ahora ya no sabemos los controles Así que venga Vamos a intentar hacerlo un poco mejor El objetivo A ver si podemos llegar a A cinco A cinco mil A tres mil por lo menos Cuantas más troleadas hagamos Más dinero nos dan los Los clientes Venga Nos paramos Iba a decirnos esto Vamos Está ahí Modo Spangly No sé por qué Me dio por ahí Venga No sé Estuvimos a punto Uy este está lejos Vamos a ver si puedo girar bien Y llegar rápido Vale voy a intentar ir a toda pastilla A ver Bueno tendréis el especial Con mi amigo Darwillix Y tendréis otro especial Un día Que yo sé Y vosotros no Así que bueno Vamos a intentar llegar al destino Rápidamente Y hacer cuantas más troleadas mejor Porque mira Nos acabamos de chocar Contra 80 mil coches Y no nos para de soltar dinero Lo cual no me parece normal Porque estamos poniendo en peligro su vida Pero bueno eh Que ya haga lo que quiera Cuanto más dinero me des a mí Mejor No Quita la marcha atrás Vale Estoy manqueando Lo que no está escrito Y me queda Vale ya está Normal A ver Muy bien Vamos a este Párate Vale Al pizza parlor No me acuerdo si Siempre te mandan Hacia el lado Que estás yendo Así que bueno 37 segunditos Tenemos para llevarlo Y 3 minutos y medio El total De juego Tenemos Así que a ver que tal Saltamos Y cuanto más troleadas hagamos Vale Venga Coches volando Perfecto Y speedy Nos dan un total Tenemos 1.103 euros O sea dólares Perdón Square park O sea aquí al lado No nos van a dar prácticamente nada Por llevarlo Pero bueno Aunque está aquí al lado Básicamente Venga Es que en 3 minutos aún Así que venga Lo estamos haciendo mejor Que la última vez Porque la última vez En 3 Bueno no Aún es que en 3 minutos A ver A ver ¿Dónde hay más personas Para llevar? Aquí hay una Vale Ok Casi estuve a punto De atropellar Pero queman Como por Dios Venga Estoy seguro De que va a haber algún comentario En este vídeo De mi amigo Me va a decir He practicado tanto Que ya se me da mejor Que a ti Y banqueas tanto Vas a perder Algo por el estilo Y mi amigo No es un troll De los HDPS Es un troll Buena persona Igual que yo Porque conozco A trolls Malas personas Vamos Gente que se pasa De troll Y que es tan troll Que lo que hace No es Correcto Ala 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 y ala Venga Hombre Venga Hombre Dame más la vuelta Al coche El tío debe estar flipando Vamos Que no voy a llegar Estoy seguro De que no llego Primer cliente fallido No está ahí Pues que pena Si no me llega a dar la vuelta A ese coche No llegaba Va No me va a dar slow Me dio una patada Al taxi Se hizo daño Que retrasado Por dios Así que vamos a ver Otra vez Para atrás Voy a intentar ir Lo más rápido posible A ver A ver A ver que tal Ok Seguiré practicando Off camera Obviamente Porque Voy a hacer un vídeo Voy a hacer Dos vídeos De prácticas o tres Puede ser Pero Off camera Voy a practicar Muchísimo más De hecho Cuando corte Creo que seguiré Para intentar Manquear menos Y nos mandan Al heliport Que está bastante lejos Y nos queda Un minutito Un poco más De un minutito Entonces vamos a intentar Llegar Por un sitio Más Vale Vamos a intentar Saltar Ay no Quería que era una rampa Vale Vale Yo Modo Vamos a ir por la hierba Aquí estamos Venga Vamos Párate Estamos aquí ya Me da un ok Venga Vamos Date la vuelta Taxi Venga Vamos Otro más Nos da tiempo Yo creo Venga Vamos Taxi nada Venga Otro Por ahí Que este Di la vuelta Completo Venga Hombre Chaval Baseball Estadion Vamos a ver Por donde hay que ir Por cierto Vale para abajo Para abajo otra vez Date prisa Que quedan 20 segundos Vale hay que dar la vuelta completa Quedan 10 segundos De nuestro cliente Quedan más Pero los que cuentan Son los del juego Dará tiempo 4 3 2 1 Bájate del taxi Mierda Vale No nos dio tiempo Voy a seguir D otra vez C Vale Mejoramos un poquito Bueno Vamos a guardarlo Aquí Eche Venga Bueno Voy a seguir Praticando Off camera Pero bueno Hasta aquí este vídeo Para que veáis Más o menos Cómo es el juego Y la mecánica Que vamos a llevar En el torneo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Capítulo De Crazy Taxi Capítulo entre comillas Espero que os haya gustado Este Y un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós